Estamos acá de levantar pero estoy activa y estamos muy contentos porque por fin llegó el día de anunciar la noticia. Lo digo. A ver, lo decimos o lo decimos? Quién lo dice? Tú. Yo. Venga, venga. Una, dos y tres. ¡Ya tenemos visto! Pues eso, lo que estamos diciendo es una urbanización. Ahora les voy a enseñar después fotos para que queden publicadas. Y voy a responder, voy a hacer algunas preguntas que suelen preguntar tema piso y demás. ¡Suscríbete!